Música Niña Chai, dijiste que me querías Niña Chai, porque me mentías Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, porque me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, dejaste mi alma herida Niña Chai, por tus mentiras Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, porque me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor Si tu amor me pertenecía